Pero ahora que me doy cuenta, hermoso no te saco de mi mente el quinto Muchas gracias, grito Uy, ya empezó al final la piña ¿Quién es quién? Vení, pará, ¿con cuál cago piña, boludo? Ahí está Uy, está re zarpado, boludo Pará, soltame, gato ¿Qué haces, la concha de tu hermano? No, que viene el sute, boludo Pará, ¿con cuál agarrás y todas esas cosas? Con el mismo que volvía Me surtieron, boludo, pará Pará, capo No, soltame, pelotudo Soltame los calzoncillos, boludo No, es que son nuevos ¿Qué haces, tarado? Que viene el sute, pero... ¡Soltame! ¡Soltame! ¡No, que viene el sute, con qué momento! Pará, cornudo ¡No! Topo Win, se quedó quieto, boludo Si no se apaga No, en serio ¿No podés reconectar? A ver Que alguno se pide invitarme A ver, dale Invita a Alan Pará, ¿a quién tenés a Alan, no? ¡No, no! Te echó el pelotudo Ahí terminé ¡Ay, Dios! Pará, no hice nada, boludo Y gané Agarrar a Tayel y llevarlo al tren Fue lo mejor que me pasó Callate, tarado No sé los botones Right punch Ah, con este pegás Left punch Con lo mismo que pegás Tu nis Ah, ok, ok Te cago trompada Ahí te invito alguien Tranquil No, ¿qué haces, tarado? No, no, no El sonidito a los golpes, boludo Pará, boludo No, ahí no es que la chasillanita Dame la bochila Pará, boludo Toma, comela, la concha tuya Si tenés a ti con el amarillo Con la I Es regresivo, boludo Vení acá Estoy jugando con un chute Afuera, afuera Con el triángulo ¿Este sos vos, Nico? Vení, la concha tuya Vení, pelotudo Vení, levantate Vení, levantate Vení acá Toma, idiota Pará, tarado Que le iba así, combo, boludo Dame la mochila vos, pelotudo No, mierda Es regresivo, boludo Ahí está, ahí está Pará, pelotudo Es regresivo Esa mierda, boludo Ahí se murió uno Pará, pará, pará Pará, boludo Rascón, viejo Sueltame, sueltame Sueltame Vení acá Vení acá A la puta Que te parió Ahí va ¿Qué me tocaba? Toma, la concha De tu madre Repartí mía, patala Ahí va, vení Patalo, la mató la pilla A la azul A la azul Vamos a tirarlo a este Vamos a tirarlo a este Salta, salta ¿Cuál se lo tira? Soltame No Es hermoso, vení acá Vení acá, cornudo Vení La concha tuya Sacame el pibe No, boludo No, no, no No, la concha tuya Vamos a darle a la, boludo Vení, no Soltame Pará, boludo Está regresivo Dale, vení, vení No Vení Vamos a darle al topo Vamos a darle al topo Ya, vamos No, no, no 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, no Matalo Matalo, matalo, piña Hola, uh, está casi bien Vení acá a la concha de tu madre Vení No 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 Por el No 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 puedo jugar este juego con lágrimas en los ojos, boludo ¿Qué haces, Alan? ¿Qué haces, Alan? Está haciendo fuego, boludo Este No 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 No, bueno, mirá donde arrancamos A vos te lo voy a dar, pelotudo Tomá Mirá, mirá, mirá Mirá acá la concha tuya Pelotudo No, mirá Ay, boludo Me duele la cabeza La risa No, 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 no me suelten No, 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 no me suelten No me suelten No me suelten porrado del mundo No me suelten No, vení acá No, no No me suelten Estoy subiendo, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, no, traidor Vení acá, cornudo Ay, Dios mío ¿Quién es el rojo, boludo? ¡Ale, tocó, boludo! ¡No! ¡No! ¡Es importante! ¡Es importante, Juanchito! Ahí va Dale, dale, trepa, trepa Trepa, trepa, capo Trepa, trepa, boludo Trepa No me trepa, boludo Vení acá Vení a pelear acá Se ríe, mirá León, ¿vos estás adentro? Se fue, León Hola No, León, es un random Es un random Vení acá, cagón Vení acá, baja acá conmigo Dale, animate Dale Soy yo que se esconde, eh Paso, vos Vení acá, gato Suicidate de una vez, está ahí No me voy a suicidar, viejo Vení Ahora vas a pifiar No, cómo se trepan esta mierda No podés trepar Sí, sí, mirá Uy, pará que está todo rubé ¿Qué haces? ¿Te gusta cómo te bailo? Vení acá, dale Mirá cómo te bailo yo Dale, viejo Mirá cómo te estoy esperando, Tai Mirá cómo te bailo el tema y todo Vaya a la pelina ahí, dale, cagón Dale, cagón Es que se va a caer Yo me voy a caer con él No, me caigo, vení dale, vamos a la piña Ah, ahí no se puede No, no No, no La puta madre Uy, son lavanda ahora Uy, cuántos somos, boludo 26 Se están metiendo todos los pibos Ah, además en las piñas esas Ah, podés patear, boludo Sí, sí, podés patear ¿Con cuál? ¿Con cuadrado? Ah, acá hay Oh No, no, no Vení acá No, pensaba re sacá Pará, esa es la risa del presentador No, sacáme la gente, boludo No, no, no No, me querés llevar con él, boludo Vení, se me va y me va Soltate El zorro se tiene que soltar Soltate, zorro, de mierda No, no, no Vení acá No, la patada, la patada No No, no, la patada de la otra ¡Hijo de puta! ¡A topo, boludo! ¡Aaah! ¡A topo, min! ¿Cómo así es eso, boludo? ¡Los menos! ¿Verdad? El otro fue en un carro de riesgo Oye, bien, no me suele ser Ah, estos son los juegos que tenemos que jugar siempre ¿Extrao? Ah ¡Uh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cuchame! Pará, pará, yo tengo la... ¡A topo! ¡A todos, a topo! ¡No! ¡Sal, a la mierda! ¡Sal, a la mierda! ¡Sal, a la mierda! ¡Salí, boludo! ¡Sal, salí, salí! ¡A haste, haste, haste! ¡No, que haces! ¡No va a tirar... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que buscó? ¡El otro viene grande le piñase! ¡Vírala, vírala! ¡Este rico! ¡Salí, piqueacho! ¡Salí, piqueacho! ¡Jajaja! ¡Cómo lo tiro, Alan?! ¡En serio estoy soy yo, eh, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo lo tiro, Alan! ¡Ne Luis! ¡Tiene mi lento, ¿verdad? ¡No! Le metió la mano en la boca y lo... ¡¿No! Ah, con este te agachas con círculo No, con círculo pedas cabezazos Ah, ¿sí? Guarda porque te podes noquear solo Alan, con el ship no hace nada ¿Cómo tiras patadas? Con el ship, sí, lo levanta boludo En el joystick, con el cuadrado O sea, levanta las manos Con la X, dependiendo de... Lo tenés que agarrar primero Con... Ven acá, la concha tuya No, ¿por qué me agarras? Para, para, para Solta me carga Solta me que lo marco Solta me que lo marco No, ven acá Para, para No, no, no No, las piñas boludo, es reales Vení, la concha de tu hermana Arduza de mierda No, me durmió Para, boludo Para, soltame, coludo No, le metí un cabecito Ven acá, la concha de tu hermana No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo me levanté, esto Vete Vení para allá No, ven No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Alan es el Neko con mochila Uno que le pega los cables Uno que le pega los cables Pézpa 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 Quegadlo Quedadlo Quegadlo Pézpa 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 Certe Certe a la mierda soltale los pelos del culo el chat es todo risa este vídeo este vídeo que no 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 Tal vez cae Malami, malami Eso es una rin disagreedora No, no Sácame de acá Salvame, morudo A ver, rapidito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se cree batman boludo Que hace Alan que hace? Mira la tira Ahí va a ver la piña entre Alan y Nico Alan hace pogo boludo no hace piña Hace pogo Alan Paralo esta re empomado Hay uno que se esta haciendo el boludo del otro lado Ah no se murio Oye si miren como ha hecho este No caro no caro no caro Si las del fondo se estaban dando piña ya Dale agale Rondo Alan dale dale Oye salieron? Que hace que hace que hace? Que esta haciendo boludo eso? Te pica la espalda boludo Ay dios mira el pek de otro choto Mira 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 lo que hace Que carajo es eso boludo? What? Que carajo? Que es este hombre ordilla? Eso Uno mas Que es este hombre? Que es este hombre? Que es este hombre? Ese es el chelero Muchisimas gracias Elislin por la donacion Llegó el chelero Llegó el chelero Chelero? Uhhh Uhhh Dale 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 Uhhh Que? Uhhh Uhhh Che Alan sai que con el shift no me lo levanta Uhhh Fijate que te tiene que decir ahi What the fuck? 1 No 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 Veni vamos a darle dale dale Muchas gracias Elislin por la donacion Ahora voy a poner la opción Uy uy No 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 Soltame la concha de tu madre Ahi va ahi va veni vamos a darle este No pará soltame Nicolás Nicolás de mierda Quere veni pa aca? Ahi esta veni veni Vamos a tirarlo No No boludo No como salgo de aca? Veni aca la concha de tu madre Veni veni No 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 como salgo de aca? Sacame boludo No no puedo salir Se me fue la voz No sali Nicolás Sobrevivi Sobrevivi Come la pete No boludo Que es topo? Que es que no topo? Que hace? No boludo Deja de culearme boludo Ahi esta quedate ahi boludo Ahi got the power No puede subir Ahi subi tranquilo Ahi va otro No que siente escondido? No que siente escondido? Ahi esta ahi esta ahi esta No No lo deja de subir eh No Murio? No 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 Que hace aca boludo? Veni aca Dale veni aca la concha de tu madre Veni hijo de puta Seguro a tirar Oh la puta Que haces ahi? Que haces? Veni aca que tengo un cabezazo boludo No La concha de tu madre No 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 Tarado No No Si oigo Veni aca la concha de tu madre Gato de mierda No me caí de vuelta No 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 Ahi esta ahi esta ahi esta ahi Como si vivo ese? No si boludo Escuchen una cosa Hay uno escondido a través de la escalera Y un boludo escondido a través de la escalera Esalan boludo esalan Ven aca la concha de tu madre Y al otro la Veni veni Venio aca la concha Venio aca la concha Venio aca la concha tuya No No Ivo Voy asato Informal Y gano el otro boludo Podemos queפ Se puede quequear? No se Việt Probre Ah estoy llorando boludo Esa es una New York Me decos me va a tirar, me va a tirar, ahi va, ahi va, si 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 venia canico de mierda quien es el rojo sani? ahi esta, se cayó, hijo hijo, yo no los quiero poner mal pero... sali, sali saltate, pelotito para que espolviarlos, no? no! no, no agachate, sali no me cayo que hace ese colgado yo se creado del camion pará Chuck Norris, sali ahi boludo no, no, mira el marron apretá la Q, apretá la Q adentro del camion si, 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 esta abajo no, el otro, mira, apretá la Q boludo hay otro mas ah, es verdad, hay uno adentro del camion como que? ese es el chon que sobrevivió antes boludo yo me bugue si, el otro no esta adentro del camion viste boludo no tengo idea para que me entra aprovecho y pongo la musica de vuelta hay como? no, no va a terminar nada boludo si, que onda esto boludo, son tres es que yo no me puedo suicidar tirense tirense tirate maestro estoy intentando eso, pero no puedo no, los otros, igual quedan dos tirate 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 ¿Vamos prestando todos los botones y no te podes tirar ni nada? No, no, mirá. Ahí estoy avanzando. No, no se quieren morir, boludo. Igual queda el otro también. Sí, boludo, están los dos. ¿Te tengo que ir al nivel alguna vez si nadie se muere? No, no le voy a subir a la música por si lo llego a subir a YouTube. Así no me salta el copyright. Lo puedo subir tranquilo. Bueno, aprovecho entonces la ocasión, chicos, para decirle que se pueden suscribir acá a Twitch. Y los voy a seguir en Twitter. Los voy a agregar para jugar en Steam. Hacer una suscripción con la... Digo, hacer un scriber con la suscripción. Tío, Jardín, no puedo, boludo. Qué verga. Eh, dale, tírense. ¿Se me escucharon el juego ahí? Dale, viejo, tírense. Ahí va, gracias al cielo. Te lo merecés. En toda la carótida, man. No, falta el otro igual. Dale, que está dentro del camión. Se puede tirar, por favor. Dale, está bugeado, dale, está bugeado. Dale, tirate una vez. ¡Tirate, capo! Ahí está, papi wins. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, ya sé que no me tuve que colgar del costado del camión en dos. Claro, comprarme este juego. No, no, esto de nuevo, no. Ay, no, este no. Uy, boludo, somos muy, ¿no? Salí. Cadero de genial. Con chatuilla. Ahí está, ahí está, ahí está. Vení, vamos a dar las topas, boludo. Pon eso a la suscripción. Natalia, no, sácame. Sácame, viejo. Uy, ahí está, vení. Vení, no te puedas agarrar, boludo. Pará, boludo. Con chat, de tu madre... ¡No, no, no, no! ¡No, sácamelo! ¡Qué besazo! ¡No! Sí, boludo, pará, pará. Qué gracia, Natalia, por la suscripción. ¡Sacamos nosotros y sacamos a los otros boludos! Vení acá, vení, 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 ayúdenme a levantarnos. Yo soy el rojo, ¿quién es topo ese? Vamos a darle a Nico, vamos a darle a Nico. ¡Tú, tú, tú, tú! Vení, lea. ¿Quién es el marrón? ¡No, no, no! Estoy intentando tirarla, a ver si tirarte a vos, boludo. No, no tiré a la roja, muy bien, tranquilo. Ahora es el topo con papi, boludo. ¡No, la concha! ¡No, me la reconozco, boludo! ¡Vení! ¿Qué haces, boludo, de la capa? ¿Por qué mierda me puso una capa? ¡La concha tuya! ¡Saltame, tarado! Tengo un cabezazo, boludo, ya poné. Me fui a la mierda. Mirá, mirá, mirá. Calate este cabezazo, eh. ¡Ahí, pide, 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 pide! ¡No, no! ¡No, sacámelos, boludo! ¡Sacámelos, pibe! ¡Sacámelos! ¡Me estupo la mierda! ¡Va! ¡Vení, no! ¡La pinta fluida, boludo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen favor esto, Teba, no! ¡No, no, no! ¡No, no, salí, 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 salí! ¡No hay una forma de buscar un cerro con contraseña o algo, ¿verdad? ¡No, salí! ¡Eso es venido! ¡Pero, ¿por qué estás robando? ¿Para qué? ¡Dale, matalo al pollo, boludo! ¡Pónéselo al pollo, ponéselo al pollo! ¡Ahí está, ahí se va, se va este! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ponétela! ¡Mata cómo se agarra en el bracito, boludo! ¡Sí, sí! ¡Nico, ponétela bocecita, Nico! ¡Ahí va, ahí tiró en a uno, me parece, acá, eh! ¡No, no, no, tirá! ¡What?! ¡Ahí va! ¡Ahí sí, mano, mano! ¡Uh, la final, eh! ¡Topo contra papel! ¡Puera, pera, pera, pera! ¡Empecemos bien! ¿What? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, la piña, la batalla final, hijo! ¡Oh! ¡Con el tema de fondo de esto! ¡No, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, viste ese salto! ¡Boludo, le hiciste la de Troya, man! ¡La de Troya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La doble gente! ¡Es la de Aquiles, viste cuando salta y el lanzazo! ¡Ja, ja, ja! ¡La del lanzazo! ¡Le metió el lanzazo de Aquiles de Troya, gordo! ¡Se me cortó el stream para el anuncio anterior! ¡Alfred y ten! ¡No, totado, brud! «Se cortó el stream para el anuncio anterior! ¡Gracias, Natalia, por los seis meses! ¡Ah, me revintó todo eso! me rompió todos los timpanos no vale sacar los auriculares no saben cómo tengo los oídos en este momento no estaba bien a la ley crimen rata si esto siguen cajándose a piña abajo le tira por abajo no ¡No! ¡Huya! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Le hizo la de WWE! ¡Le hizo la del fénix boludo! ¡Renacido! ¡Le hizo la de Troya! ¡No! ¡Ah! ¡La caí! ¡Ah! ¡Que era tener tímpano! ¿El marrón quién es? ¡Que marrón! ¡No! ¡Aprendemos todos contra el marrón! ¡Todos contra el marrón! ¡Dale! ¡Todos contra el marrón! ¡Todos contra el marrón! ¡Aprendemos la cuya para ver el nombre! ¡Va! ¡No sé cómo es! ¡Dale! ¡Yo lo agarro acá contra él! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! ¡Me están culiando! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¿Cómo lo pateo? ¡No! ¡No lo veo! Encima, al que todos dijimos vamos a darle... ¿Cómo lo pateo? Toma, toma. Con el cuadrado o la patata. ¿La patata? ¿La patata? ¿Qué cuadrado? ¿Qué cuadrado? ¿Te tiras al piso, boludo? La patata, man. La patata. La vea cómo está tirando patadita, boludo. Ven acá, ven acá. ¡Sali! ¡Salí, topo! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Se cae el coso, boludo! ¿Por qué tengo una mano en la nuca, boludo? ¡Me quebraron! ¡No! ¡Me la recoloco! ¡No! ¡No! ¿Te cayeron todos, boludo? ¡Sí! ¡Tataratará! ¡Tataratará! ¡La batalla final, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sácame de acá! ¡Ahí va! Ni acá, cagó. ¡Dale! ¡No! 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 ¿Qué hace? ¡No! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Uy! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¡Cabezazo! ¡No, boludo! ¡Le doy cabezazo cada vez que él me da una piña! ¡A la mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡No, jajémoslo vos! ¡No! ¡Eso es una mierda! ¡Hijo de mil puntos, boludo! ¡Concha tuya! ¡No, va, 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 va! ¡Ah, boludo! ¡Voy a terminar sin cuerda vocal hoy! ¡Uy! ¡Alan, vos y yo, eh! ¡Talí! ¡Talí, está bien, talí! ¡No! ¡Ya me... ¡Ya me tuve! ¡No! ¡No! ¡Dale, cornudo! ¡No puedo! ¡Talí, nunca, talí! ¡No! ¡Talí, vos! ¡Ush! ¡No! ¡No! ¡Dale, Topo! ¡Venga, nuestro honor! ¡No, Topo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, eso en la nariz, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Gracias por los... por los... por los play, muchachos! ¡Hagan clip, hagan clip! ¿Y hace cuánto te vengo diciendo que juguemos esto, boludo? ¡Alto juegue! ¡La puta que la parió! ¡Esperen, ey! ¡No, tiene mal marron, mal marron! ¡No, pará, Tañico! ¡La concha de... ¡Dico! ¡Para, tañico! ¡Para, tañico! ¡Para, tañico! ¡Para, tañico! ¡Tení, cabezazo, viejo! ¡Para, tañico! ¡Para, tañico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Solte un experto! ¿Se quedó sin un pedazo de mensaje, no? muchas gracias por el mensaje por los beats de que parte de Argentina soy soy de Buenos Aires donde estan boludo todos hay tres boludo creo si esta nico ahi se lo puedo creer ah bueno hay la engarca vos bolestitas colgadas ahi hace una hora esta colgada uy tengo el chabonete estamos todos de este lado esperen que tiro el chabonete no boludo que me dormis no 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 dormia todo vengan aca piña vienen los muchachos no para boludo como lo tiro no no estamos todos le metí una patada veni vos tambien tomas no no tornudo no no me esta agarrando el me esta agarrando pegale 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 salí, salí vamos a subir así mantení apretado para agarrarte y saltá nada más Meri que te mató, Meri que te mató también querés meter a la pelotuda a la trituradora sin dejar de agarrarte y va saltando a la verga no me sale salto pero no salto salta, espamea el salto espamea el salto y mantení apretado para... ahí va, ahí va, ahí va mirá como lo voy a matar dentro ahora que estoy practicando esto ahí va, la verga mirá como me quedo, mirá a mi con el jeep no me levanta mirá como me está agarrado no, soltá hijo de puta soltá, jajaja, te dormí adentro vení acá, vení acá vení acá que te voy a ganar ahí va, ahí va a la mierda no mirame, mirame mirame, no me pegues no me pegues mirá como baila metelo un cabezazo metelo un cabezazo traidor no 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 es que me agarró a mí me agarró a mí ¿qué es la...? no me derromió mi aliento sacame hay lo que pasa con Nicolas adelanteamos Toma una super batalla las viejas Es cuestión de empujarlo ahora nada más, ¿eh? Porque se le trabó la cabeza. Ah, pará. Correte, correte, correte. ¿Qué pasó? A ver si lo puedo agarrar. Ayúdenme a tirar. Ayúdenme a tirar. Ahí está. Ayúdenme a tirar. R1.000 tirín para atrás. R1.000 tirín para atrás. Dale, dale. Vamos, tío. Vamos todos, vamos todos. Vení, vení. Vení, vení. ¿Qué haces del tío lejones de ahí? ¿Eh? Ay, tío. Vení, vení, vení. Tiralo. Tiralo, papi, dale. Pará, gato. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale en la oreja, boluda, que le duele más Dale en la oreja No, boludo, me coloco Pará, pará, pará No, boludo No, boludo En cabeza, boludo Para, gato No, ¿qué haces? Ahí está, ahí está ¿Viste la que le hizo? Le di un codazo así Y lo tiró por el caso Qué grande mosca, boludo No, ahí está, me gato Ahí está, ahí está Es mosca y es mito, boludo Ahí está Es mosca y es mito, boludo No, boludo La puta madre Se podrió, se podrió Vení, vení, ya está A todo nada, viejo 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 A todo nada, brudo Acá Vení que tenés un cabezazo, boludo Vení acá Acá tenemos el ganador Acá tenemos el ganador Se quiere llevar Ahí va No, no, nadie Me voy con vos, me voy con vos No importa, nos vamos juntos Ay, boludo Ah, boludo, me duele esto Me duele los cachetes, boludo Sí, boludo, sabés como tengo las arterias, boludo Abiertas hace Otra vez este mapa de mierda Este es el mejor Pasa que No, boludo, pa' qué mierda me puse Escuchame, pará, pará Pateá este puto Pateá el puto este Que se pones el cagón Y me da otra vez No, Alan, Alan, Alan Saltame vos, boludo Tampoco me agarraste Mira el otro po Yo no la he encontrado Tengo, cuidado con los carteles Tengo, cuidado con los carteles Tengo, cuidado con los carteles Tengo, estoy en la voz No, no, no Me caí, nos caímos todos Míralo, papi, dónde está colgado Míralo Y dos Y tres Y tres ¡Cuatro! ¡No! Mira cómo muero Este ejercicio no es lo mío ¡Ay, boludo! En los cachetes, en los cachetes Se agregando por todo el pueblo De mil maneras posible ¡Ay, boludo! ¡Otra vez! El stream me da obra social, boludo, porque en los cachetes me está matando ¡Este es mi mapa, Mani! ¡Vamos a darle a topo, boludo! ¡No, no! ¡Mentira! ¡A la mierda, Nico, boludo! ¡No entiendo nada, man! ¡Gato! ¡No, no, no! Vení acá, la cucha... ¡No! ¡No! Agarrá y tirá la mierda ¿Quién agarrá y tirá la mierda, boludo? ¡Amigo! ¡Mirá, estos saltos y golpes están buenísimos, boludo! ¡Tómatela! ¡Los saltos y golpes están buenísimos, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Te hago la de Troya, boludo! ¡La de Troya! ¿Querés que te haga la del padrino también? ¡Pará, boludo! ¡Soltá, mi gato! ¡Soltáme! ¡No! 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 ¡A la de Troya, eh! ¡No! ¡Venimos a tirarle este del culo! ¡Ahí va, la mierda! ¡Se murió! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Los dos, vengan los dos! ¡Lispachete! ¡Lispachete! ¿Te puedo dar un cabezazo de atrás, boludo? ¡Sí, obvio! ¡Esperado! ¡¿Qué hacés?! ¡Concha de tu hermano! ¡Ahí va! ¡La pillaba! ¡Cabezazo! ¡No! ¡Le di un cabezazo a tu piña! ¡Un cabezazo a tu piña! ¡No! ¡No me duermo cuando lo estoy tratando! ¡Mirá, no! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¿Qué me hacés la de Troya, boludo? ¡Es mía la de Troya? No, venga ¡Me voló el ligate! ¡Salí! ¡Uy! ¡Pero! ¡Uy! ¡A mí me están recolocando! ¡No! 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 ¡Me caí yo por ahí! ¡Vená, vená, vená! ¿Qué? ¡Vamón, vamos! ¡Vená, vená! ¡Vená, vená! ¡Dale! ¡Vená! 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 ¡Ven! ¡Mosca! Y en el otro rincón, el equivocado... ¡El... ¡Pollo Topo! ¡Rin, rin! ¡Tataratará! ¡Que una estrella, Mosca y Smith! ¡Mosca y Smith! ¡Mosca y Smith! ¡En un lado Mosca y el otro Smith! ¡El pollo Smith! ¡No, Smith es el rojo, boludo! ¡No! ¡Suéltame que te hago la de Troya, boludo! ¡La de Troya, a ver! ¡Vamos con la de Troya! ¡Ahí va! ¡Y lo tira contra la cuerda! ¡Y lo tira! ¡No! ¡Dormió, boludo! ¡Le pegó con los huevos en la cara! ¡No! ¡La de Troya! ¡La de Troya! ¡No! ¡Pobre Mosca! ¡Fuck! ¡No! 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 Me despido, no porque estoy acá Shit Ahí va gracias Te noqueaste porque te diste la pera contra el... ¿Cuánto vale el Ganybis? 15 dolares está el Ganybis Si 19 No que haces Te la dio contra el globo de eso está Y acá en la concha de espada Suelta mijo de puta Mirá el rojito Mirá la cara, mirá Eso es una mierda Y la otra vez sufriendo Con el par de la fuerza está agarrado Se la reaplicó Ahí te hicieron clip del golpe que metiste ahí Vení, vení, vení Salí el topo No, me caí A la mierda Se tiraron los dos, boludo Dios mío, qué velocidad ¿Qué problema tenía? Buen lugar para tomar sol en el poro norte Topo, ¿damos a la boya? Nunca me reí tanto como hoy, boludo Dale, dale, dale No van a poder saltar a la boya No van a poder saltar a la boya, se van a caer el agua A la cuenta de tres Uno, dos, tres Dale, cagote No No No, mirá que jugador topo, boludo Ahí va, ahí va Bueno, es lo que quise hacer yo Mirá la mano, mirá la mano, mirá mi mano Dale, faltamos sola, dale Ahí va Ahí va Voy a querer ir para allá y me voy a quedarme un pelotudo si me caigo del otro Yo creo que topo te está intentando seducir, eh Sí, me parece que sí Fijate la pose que... ¿Dónde está tu columna vertebral? Ay dios Topo caete, dale Andá a buscarlo Andá a buscarlo Andá a buscarlo Mirá como te espera El otro levanta la brazo, señor Encima se pone a bailar el Gangnam Style, boludo Lo querí ir a buscar, boludo, lo querí ir a buscar, boludo Y caímos juntos Es el mejor desenlace para un 14 de febrero Escuchen, a ver El pelado y el pollo, vayan a buscarlo Está cagoneando Espera, espera, espera El Nico, el Nico Rompale los cables, rompale los cables Sí, sí, rompale los cables Vamos, vamos Topo, tenés un cable al lado tuyo Rompéselo Rompeles ese cable No, no, no What the fuck, boludo Topo, se pone a escarbar, boludo Mira Está guardando el premio En algún lado dice quién va ganando o qué No, o sea, este cuen Se... Ah, ¿se cuenta? Joya Talí, talí, Nico A través de ustedes dos, me tienen cansado Tomá, tomá Tomá, ahora vas vos Tomá No, 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 que me caigo A la verga No, ¿por qué siento que me va saltando? Me duerme, boludo No oímos Mirá como se agarró esto, topo Está resufriendo Man, topo adentro es extraño ¡No, no, 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 no! No, 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 no No, 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 no ¡Oh, shit! ¡Dale, Spiderman! ¡Dale, clipo! ¡Pará! ¡Tiene todo el parkour este pico! Yo no me puedo quedar colgado ¡A ver! ¿Team Papi o Team Malan? ¿Team Papi o Team Malan? ¡Team Malan! ¡Team Papi! ¡Team Papi! ¡Team Papi! ¡Vale! Le agarra la cabeza y se le da contra el borde del codo ¡Aff! ¡Hijo de Dios! ¡Estás reando, piña, boludo! ¡Solta! ¡Te voy a arrancarlo! ¡Tataratará! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Hay que reconocer que fue el mejor comeback de toda la noche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya dije! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Este se cae! ¡Sí! ¡Vanece, Sparracour! ¡Por eso te quería tirar la escalera! ¡Dale, mosca! ¡Nikito, po! ¡Vamos, Nikito! ¡Nikito! ¡Qué así! ¿Quién me...? ¡Venga! ¡Parece que se está queriendo sacar una mosca esto! ¡Como haces! ¡Chau, Nico! ¡No! ¡Sobrevivió! ¡Parece que lo agarrares! ¡Ten! 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 ¡No! ¡La concha de tu hermana! ¡No! ¡Pasa que es difícil con el teclado, boludo! ¡Parece de bailar! ¡No! ¡Parece de bailar! ¡No! ¡Spamielo! ¡Spamielo el salto! ¡Spamielo el salto! ¡Spamielo el salto! ¡Spamielo el salto! ¡Parece de spamielo el salto! ¡Sí! ¡Este agarrado! ¡No! ¡Va! ¡La concha de tu hermana! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Estos pelotones! ¡Callás, no! ¡Por qué me duermes ahí, boludo! ¡A la mierda, papi! ¡Sale, papi! ¡Sale, papi! ¡Sale! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, boludo! ¡Un brazo mío se fue a la verga! ¡No! ¡Ven! ¡Sultamos! ¡Nos cagó peña, topo! ¡Vení acá, topo! . 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 ¡No, no! ¡Uh, esta es la batalla de Terminator! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, shit! ¡Ah! Espero que la hora social del Twitch me cobre los cachetes. ¡Uh, pará! ¡Uh, volvió! ¡El oso, el oso! ¡No, pará! ¡Vamos a uno, vamos a uno! ¡Vale! ¡Pará, tarado! ¡Era el oso, la concha! ¡Es el oso y quedará el oso! ¡Mirate el cabezazo! ¡Uh! ¡Vení acá, la concha tucha! ¡Vení, ven! ¡Pateala, pateala! ¡Vení acá, cagón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, atrás! ¡Ahí! ¡Ya droga, ya droga! ¡No! ¿Qué fue eso, boludo? ¡Pará! ¡Me la diste con la baranda! ¡Ahí está! ¡Vení acá, la concha de tu madre! ¡Vení, vení! ¡Saltámelo! ¡Saltámelo! ¡Saltámelo, pelotudo! ¡A puta que tiempo! ¡Sácame al topo, boludo! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Vená tío haciendo fogo yo, boludo! ¡Ahí os voy! ¡Ahí, subíte, subíte! ¡Oh! ¡Te voy a sacar pintura al Joy, tío! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tá! ¡Tá! ¡No! ¡Ay! ¡Y ese topo, soltámelo! ¡Qué se lo culé! ¡Ahí está, vamos a tirar... ¡No! Sí, hay un otro, boludo. Ahí va, ahí va, ahí va, lo tiré. ¡No, boludo! ¡Ahí va! ¡No! ¡No, boludo! ¡Mira! pero la pade經 la pade a la mierda el oso a la mierda el oso ahí está no, no vengan acá ustedes ah, mirá esta me la enseñó Thor, boludo no, no, no que concha tuya uh, le metí un cabezón no si levantí me la dio ven acá, ahí va a los dos, mirá, vengan les voy a dar una lección y gana el otro siempre hace lo mismo a la boluda flipiame eso, no el Thor no, no, no ay, no salí, está ahí, este me lo voy a chón de la hamburguesa dale, vamos, boludo salí, que es lo que es que está no, 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 amiguita che, están las hamburguesas ¿cuándo sabemos cuándo viene un cartel? no, no podés hablar me entera mané Thor topo, te vas tomando solo ahora tiene que venir un cartel opa hay alguien que está seguro, me parece apareció de la nada bueno, encima somos como gomitas no encima la hamburguesa está volando ay, Dios ay, Dios, boludo somos más cada vez, boludo si acá dice que me crece el pito si me suscribo pero no tengo ¿qué hago? ¿me regalan uno? puede ser igual te crece también el rayo no, somos una banda si no te funciona tenés que comunicarte con el soporte técnico de nosotros y nos fijamos y no te comuniqué con Alan es para chequear que el sistema funcione bien me agarro los dos y los tiro dale, dale, vamos a romper al pollo, boludo vení, yo lo agarro y usted le damos la cabeza a mi dale, dale, la hamburguesa la hamburguesa bolicha de carne uuuh uuuh uuh uuh uuuh 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 uuuuuh ¡Toma, lo parado! Toma, acá está No, no No, no Ah, pensé que me iba a caer, idiota Bueno, no, no ¡Ah, puta madre, boludo! ¡Mátela al indigente! ¡Ah, puta madre! ¡Inmigrantes! ¡No! 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 ¡Mátela que está tirada del piso! ¡No, boludo! ¿Qué haces? ¡Team up! ¡Team up! ¡Team up! Estoy intentando eso, pero... Ahí va ¡Oh, me la colocaron, boludo! ¡No lo puedo tirar! ¡No! ¡Me durmió! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo! ¡No! ¡Está agarrado, boludo! ¡No! ¡Está molea! ¿Vos quedaste vos contra los dos, pibes? ¡No! 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 ¡Qué mala leche! ¡No le pasa la cabeza al chavo! ¡Oh, estas pelotudas! ¡No, dale, dale! ¡No! ¡Cumple de todo, ya fue! ¡Comete la murida y se deja! Falta para el Resub de Solar, si es que paga Deberían hacer un mundial de este juego, eh! ¡Es verdad, boludo! ¡Es verdad, boludo! ¡Y es por suerte! Definitivamente Igual esto no se noquean, boludo Falta que se den besos, boludo ¿Qué hace? ¡Aguante Nico, bachín dice! ¡Es que te arse de City! ¡Mátense, cagones! ¡Mátense, cagones! ¿Y Nico? Estoy acá Hola, ¿cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Todo bien, acá andamos Se duermen entre globados Se duermen entre globados ¡Dale, capo! ¡Habilitame el server, si no, vieja! Gracias, chicos, por los follow Recuerden que pueden dejar el follow arriba En Twitch Donde está el corazoncito Donde dice seguir Y al lado tiene una flechita Que pueden hacer click Y pueden activar para que les avise Cuando estamos en vivo les avisa Se activan las notificaciones ¿Le gustó? ¿Le gustó la gente de Twitch? ¿Eh? Nico pregunta si le gustó la gente de Twitch ¿Eh? Nico pregunta si le gustó la gente de Twitch ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no Están hablando en inglés, boludo Y nosotros ahí re deportados, boludo ¡No! ¡No! Mira, mira, está tuerqueando ¡Está tuerqueando! ¡¿Qué onda?! ¡Pará! 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 ¡Para! ¡No! 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 ¡Gracias por ahí! ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡No puedo cumplir tus promesas! ¡Cada que me vaya a dormir te enviaré un tweet diciéndote lo guapo que eres! ¡VX! ¡Dese que se oye homosexual! ¡Pero esa no es la intención! ¡V me amé! ¡Todos los beats van por ti y para ti y por esos cinco años que me has hecho reír y entretenerme! ¡Pará! 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 ¡Esto es maltrato, boludo! ¡Estoy bailando, chabón! Tirando la mierda Ah, tengo la de Troya ¡Uh! ¿Dónde salió así a eso, boludo? ¡Esmer! ¡No! ¡No! ¡Esmer! ¡No! ¡No! ¿Por qué me duerme siempre, boludo? ¡Dale, boludo! ¿Por qué? ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¿Por qué me duerme siempre? ¡Esta es la opinión! Tiene rabia el... ...gacho de Topo ¡Ahí está! ¡Dáña cara, concha tuya! ¡No! ¡Suéltalo, Topo! ¡Ah! ¡Suéltalo, Topo! ¡Suéltalo! ¡El de la derecha! ¡Te quiero dejar ir! ¡No! ¡No me dejes ir! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Non! ¡Non! ¡Non puedo! ¡Non! ¡Non! ¡Shock! ¡ 시간! Topo ahora tiene que tirar la joya de la. ¿Qué�� hace eso, Alan? ¡Cómo te caísteiz? ¡Viste, boludo! ¡Qué onda!? No, ¡Somos una banda! Ah, es la puta madre... ...saltén... ¡Salí, salí, salí! ¡Saltén! es una definitiva sali bobo no me metió un vaso no 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 what the fuck no que ss vamo dale t vamo dale t no soltar noo mi capa no usa no sirve ay camuflando si el pelotudo ¿Quién sos? ¿Metal Gear Solid? ¿Pilotudo el orto? Te comento que no ganaste, queda uno en la otra eleta Son dos tarados ¿Cómo hago para cambiar la cámara? Con R1, L1 No, no, con las flechitas Ah, con las flechitas Ah, no me puedo colar Si podes, si podes, nunca soltés Escuchame, nunca tenés que soltarlos desde agarrarte Y ir saltando, spameás el salto, no te caigás para abajo ¡Sí! ¡Está quedado! ¡Dale, dale! ¡Ay, no! ¡Se mueve esto! ¡No! Pero caminá como una persona normal Ahí, 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 te agarrás Agarrate Agarrate Con las dos manos Dale, dale, dale Pero tenés que apuntar en diagonal para donde querés subir Alguien hizo un conteo de cuántos ¿Cuántos gane? ¿Cuántos gane? ¿Qué carajo? Se desconectó el chon Después nos tienen que pasar todos los flips Otra vez está en serio el contador de suscriptones Carajo Ay, no Topo, te propongo que soltigamos ¿Nos tiramos la boya? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Me patino, brud Me patino, brud Me patino, brud Vení acá, cagón Dale, vení Vos a saltarme, topo Vos a saltarme, topo Quiero caer al nivel Ves aquí, bro Ves aquí, bro Indio, brud Topo, mi damn gloomba Tercera, jajajajaja What a damn piece of shit No Lobardeada Esa real pudo Topo 1 No quiero die Uy, están todos acá encima De la concha de su madre Nico, no es Mateo Voy a romper los caballos No No Ahí está, tiré uno A ver si me seguro No No, 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 no No, me caí Ah, está colgado, ni la cosa, brud Nunca se murió Creo Está el de la hamburguesa colgado, brud Lo tiré y nunca se cayó ¿Y será que estoy intentando romper el coso? Ah, mirá Che Dale, rompete mi narda Hay el otro ahí, con el carito Mirá Mirá la carita asomándose ahí Taaarán Ah, rompí al delito Ahí va Pepepe, pepepe Ay, Dios mío Vos podés estar ahí Gracias No pude, pero bueno 107 Ahí volé Ivor, distonete Bah, ahí entra de vuelta ¿Cómo me van 109? Van 107 Alan Era mentira para que se le crean y pongan Ve que no entendés nada Ya ya Le voy a moverte Uy te metí un cab... Te metí un cabezón A mi se me salió Seguro se me cuenta en los coreos No Colocadísimo No se quiere ir No Agarra 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 Pégale No Agarra 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 Levantalo Agarra agarra Soltame carajo No 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 Duro 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 No 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 Agarra kanske Queda otra Se cayó Mano, mano Earth Salud Gracias Eche un vistazo a este clip Jugando acá en Vista al proyecto del 21 Chau Quiero decirte agarrar de la lista Salud Estoy tornudando Salud de vuelta Salud de vuelta Toma ganico pelotudo Ahí vamos a darle a la lista Vamos a darle a la lista Ahí está, ahí está, tiralo Ahí va, ahí va No me agarre de la capa Me va a pasar la de los increíbles No 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 Mira el topo Sigue, sigue tirando Eso fue una insta Tranquilo, boludo Está esperando adelante El otro siempre mirando al horizonte Agarra la espalda Agarra la espalda, ¿entendés? Esa es la piña pensada Team TIE, vamos, vamos acá Duro con los bales ¿Te levantas? Ahí, ahí está 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 Bueno Ahí está ¿Viste la salida de los bosses cuando ganan? Chicos, yo juego dos más y me voy retirando, eh Qué puta Amargo, cagón Qué puta ¿Qué te pasa, boludo? ¿Quién le decís? Cabo, puta, cagón Vení, mirá Vení acá Vení acá Vení, porro Vení, vení Mirá con la zurra, eh Mirá de zurra A mosca no, eh A mosca no, eh Vení, vení Vení acá No, no ¿Qué haces? La cucha de turra Quédate ahí, tarado Mirá Mongo ¿Te moriste? ¿O seguís él? No Ahí está, mirá Ahí te moriste, boludo No, nada ¿Qué haces? Salen, vení No Soltame Soltame Te di un beso No 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 Me durmió, boludo Abajo de la escalera, boludo Esto es lo que pasa en el susto de acá Abajo de la escalera le están caldaburo siempre Ahí va, vení Te parece a la estación de Al, si me acuerdo los nombres Todas Esto es Plaza Italia, boludo Ahí va, vení, vení No, pará, topo ¿Qué haces? ¿Qué viniste? Topo, boludo, esa es nuestra pelea ¿Qué me pones contra el poste, idiota? Próxima estación No, boludo, lo durmió todo Plaza Italia Quedando a patada, boludo No No, 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 no Dale, boludo Se quedó de acá Le trepe, le trepeando Por favor, ahí va Vení acá la concha de tu madre Ahí está, la mierda topo No Ya me va a tirar ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No No, muy adísimo No, si viene el que soca No No Zafé Zafé Qué rato que tenés Qué rato que tenés Qué lindo, qué lindo Vení, tengo que ganarla, boludo Vení Yo te salvo, topo Salí, hombre Uy, la puta La hamburguesa Dale, mosca Un huevo Ahí está No Me durmían a mí Uno de los dos se tiene que sacrificar por el grupo Sí, para No hay un cagón del otro lado Está Dalí Lo tengo, lo tengo Hay un cagón, hay un cagón Hay un cagón Vaya a mostrar el cagón ¿Dónde ande? Ah, mirá Mirá el ¿Qué me buscás? Vamos a darle, vamos a darle Toma, toma Toma, vos también Uy, ya No me agarrés, amigo No, boludo Te estoy salvando Te estoy salvando Dale, ¿y de la hamburguesa? Chicos, el de la hamburguesa Sí, el de la hamburguesa Dale, dale, dale Encima que te salvé, idiota Vaya a la mujer de la hamburguesa Vaya a la mujer de la hamburguesa Dale, pará Ustedes dos atrás Dale You're gonna die You're gonna die What up? You're gonna die Dale, dale, va aliento Foca Vale, te dejaba darle Se armaba la reguera Se daban entre ustedes Viste, no es re stúpido Ya sabéis Friendly foe Friendly foe Friendly down Mean down, mean down Well this rule, motherfucker Well this rule, motherfucker Dale la cara, boludo Cuando pasa Ahí está, ahí está No, no, no Si lo tenés agarrado Te podés llevar al tren Claro Te ponés la cara Contraestoso, viste Vení que te hago la de troya, boludo Ahí va No, nos cae por todo Ahí está Está a la mierda La bola de troya Soltá, Tomo Soltá y subíte 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahí está Ahí está, ahí está Le agarren, brudo No, no Quedó Soltá y se lo llevaron a Tomo Vení para acá Vení para acá No me agarrís, brudo Ahí va ¿Se lo llevaron a Tomo? ¿El hombre mosca también? El hombre mosca Yo soy mosca, boludo Vos amor Tomo Tomo se sacrificó para el grupo No, no, no No, no, no Sí, sobreviví Sobreviví Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, no, toma A la verga No, 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 no No, no, no Vení acá Salí, salí Ponerle la boca abierta Contra el cordón Y pegarle la nube No, me está jodiendo No, 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 no puede ser Se da la mierda, boludo Atentos porque somos 26, chicos, eh Ay, shit Ok, uy Ok, con lo primero que hace Vamos a darle patada Cuadrado, patada Cuadrado, patada Cuadrado, patada No, no Ah, ahí es Especial No, me la estoy culeando Que latea la morguesa Que latea la morguesa Pedale, pedale, pedale Si, si, le estoy pegando No No, no, no Si, no La rueda, boludo Ay, salón que mar Ay, salón que mar Ay, salón que mar Ay, Dios mío Si, pará, yo dije que ¿Qué video hacía funcionar? ¿Qué cosa? Yo cuando arrancó esto dije Si lo hacías funcionar y podíamos jugar todos Ahí tenía que hacer el streaming sin ropa ¿Y no me diste el stream todavía? No No Yo estoy sin ropa con una remera nomás No, no No, no Nunca sentí de nada en este mapa Tomá, ganito peloteo No, no, no No, no, no No, mirá como lo tiré Le met... No, cargador Te agarro un brazo Te muerto No, no, no Estaría bueno... No, estaría bueno que... No, no, no No, no No, no Estaría bueno que el juego te piché la voz en el juego cuando era... Vamos a darle a la hamburguesa Alan, ¿qué le pasa? Vamos a darle a la hamburguesa Alan, ¿qué le pasa? Este juego te enseña como sobrevivir en Argentina Yo, 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 yo... Come down, come down Dale a la hamburguesa Quiero, man Quiero, man ¿Cómo lo vas a tirar a Nico, idiota? Colocando se daamparó, que laña ... ¿Quién la tirás anico, idiota? Jo, le daba la bola Y yo también, ¡ Natomiast! ¡Uhh! Lo picotearon Lo picotearon el jefe Ray Chevrolet, ¿no, roto? ¿QECERPE та... Dale duro, dale Ahí está Dale duro, dale Dale duro, dale No más voise Merda ¿Puedo tirar? La puta que tu parís Estás dormiendo en una cinta amorosa, ¿no? Espera, amorosa, venia Estoy en la patada, toma A ver si puedo morir mientras tanto Ehh ¡Ayuda! En un Minecraft Let's Play, holy shit ¡Minecraft Let's Play! Ha muerto en combate Una próxima vez Bueno, esta define quién es el campeón de este juego Dale Dale, yo me voy a dormir Oh, no, este siempre es moro primero, boludo No, venme, agarrame entre todos, boludo, sacame de acá ¡No! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No! 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 ¡Está limposa! ¡Está muy fuerte! ¿Qué? ¡No puedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Muchas gracias! Me gustó el bailecito Eres guapo Eres mi inspiración Y feliz 14 de febrero Yo te amo Heterosexualmente Amistosamente hablando Nada sexual V, ¿me amas? Nada sexual Muchas gracias, Gritox Gracias por los hits y por todos tus pasajes cariños ¡Para, para, para! ¡Soltame! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Toco es el campeón! ¡Oh, boludo! ¡Una más, una más! ¡No, mi yo estoy! ¡No, no! ¡Estaba en el juego, boludo! ¡No! ¡Mirga! ¡No! 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 ¡Tayla! 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 ¡Tenés que ganar! ¡Dale, dale! ¡Yo maten a los dos, boludo! ¡Ah! 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 ¡Sacame! ¡Mosca wins! ¡Mosca! ¡Mosca! No, boludo ¡No! ¡Me durmiaron! ¡Cáese a piñetro ustedes! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! 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 ¡Tiralo! ¡Tiralo! ¡No voy a ir! 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 ¡Jack! ¡No me voy a ir! ¡Jack! ¿Qué tiene que hacer? ¡No me voy a ir! Y el otro se llama Mosca Ok... ¡Somos Mosca! ¡Ah! ¡La batalla final! ¡La batalla de los dioses! ¡No! 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 Esto no puede terminar así No, no, no Yo creo que nos tenemos que retirar con el juego que gane Ty 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 tiene que ganar y ese juego tiene que ser... ¡Oh! ¡Estamos hasta la próxima! ¡Sí! ¡Boludo! ¡Vamos a matar hasta la próxima! Vale, vale, yo me quedo quieto y usted la gana Digo, la pierna Salís a las pelotudas ¿Cuándo te creís? ¿Cuándo te creís? ¿La concha de tu hermano? ¿Viste acá? No, yo me suicidio sin gol Pelotudas Pelotudas ¡Cagaran! ¡Sultame! Vale, ahí fue topo ¡No! ¡Le di un cabezazo de huella! ¡Pera! ¡Hay mosca! ¡Hay mosca! ¡Dale! ¡Para! ¡Vam a darle ese! ¡Vam a darle ese! ¡Para! Tranquilo, tranquilo ¡Ale, dale! ¡Anda vos! ¡Lo dos! ¡Lo dos! ¡Lo dos! ¡Vam a lo dos! ¡Vam a lo dos! ¡¿Qué hiciste? ¿La gran topo? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me cago en la verga! ¡Vamos! ¡Te espera! ¡Te espera regalado, eh! ¡What up, you pussy! ¡What up, you pussy! ¡Pussy! ¡Ah, fuck you, suco, bro! ¡Fuck me! ¡Fuck you! ¡Fuck me! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Tenés que ganar una! ¡Dale, dale! ¡Una, una, una! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Cuando empezó gané! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle esto, eh! ¡Fuck! ¡Ganó una, Tari! ¡Dale! ¡Dale, chavón! ¡Suy! Bueno, me quedo acá, ya fue... ¡No! ¡Me está agarrando este! ¡Súntame, porrudo! ¡No! ¡What the fuck! ¡What?! ¡No! ¡Qué carajo fue esto, boludo! ¡Qué pasao! ¿Qué fue esa partida? ¡Es una partida! ¡I completamente respeto! ¡That fue increíble! ¡Toppo! ¡Tamo juntos! ¡Dale! ¡Ara, rico! ¡Vení! ¡Vamos a hacer listas! ¡Vamos a hacer listas! ¡Rompéle los cables! ¡Rompé los cables! ¡Ara, agarra! ¡Garra! ¡Garra a los cables! ¡La puta que se parió! ¡Aaa! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos haciendo una espiral en el aire! ¡Ara! ¡Garra, agarra, agarra! ¡A mí no, boludo! ¡No, no! ¡A la viejo! ¡Está repicante este chavo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No muestra! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sales! ¡Dame! ¡Me agarraron! ¡No, no! La primera vez que veo que tiran el mapa abajo Explotó todo, no sé qué carajo pasó ¡Uh! ¡Mirá! ¡Pará! ¿Me estás jodiendo? ¿Estás agarrando todo? ¡Mirá! ¡Es Spiderman, boludo! ¡Sí! ¡Es Spiderman! ¡La de Spiderman, boludo! ¡Aaah! ¡Pita! ¡Ah, no! ¡Chicken Man! ¡Mata a la Chicken Man! ¡No! ¡Mirá la que le quiere hacer! ¡Mirá la que le quiere hacer! ¡Te vas a sacar botón! ¡Uh! ¡Buena! ¡Mirá ahí el otro trepa, boludo! ¡Este es Spiderman, boludo! ¡Es muy pro! ¿Estás malo? ¡Estás malo! ¡Estás malo! ¿Niko se fue? ¿O sigue acá? ¡No! Estoy acá, estoy acá! ¡Ah! ¡No, usted! ¡Tengo miedo que los vecinos me vengan a matar, boludo! ¡Por la grita y la risa, boludo! ¡Le vamos! ¡Le vamos a este! ¡No! ¡Me caigo! ¡Money, money, money! ¡Pera, espera! ¡A mí no, boludo! ¡Ok, ok! ¡Uh! ¡Ahí lo dormí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suéltame! 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 ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Me quiere tirar! ¡Me quiere tirar! ¡Atexuo! ¡Atexuo! ¡Ele, ese! ¡Perdón, Nico! ¡Uy! ¡Le metí acá! ¡Andrés! 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 ¡No! ¡Me dormiste! ¡Tarado! ¡Me voy a tirar justo! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Pará que se está haciendo acá! ¡Qué hace! ¡El otro cuidado allá! ¡Pará! ¡Vamos a darle a la boluda! ¡Trymout! ¡Trymout! ¡Puuh! 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 ¡No! 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 La primera vez que te duermen te duermen un poquitito nada más pero... ¡Claro! 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 ¡Claro que viene el ring! 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 ¡Último eh! ¡Nos vemos después! ¡Uh! ¡En este! ¡Así el último! ¡Dios mío! Mira, discos como urno... Chesse! ¡Chesse, no! ¡TA porro! ¡Vení, dame... Dame contra... no, no. Vení, topo. ¡Nooo! Dame contra esto, dame. Dame contra esto, dale. ¡ Menanífico! ¡Ah, sí! dame duro topo dame duro topo dame duro topo el otro los estaba viendo dale dale ah, ahí va ponimela topo ya vení, vení ay mira soy super mal boludo mira entra la piña entra la piña que le pasa a Cato verdad que estamos en un momento romántico cuando está terminando San Valentín que mirabas vos chico me voy yendo a lo menos dale chau 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 no dale sobreviste si 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 sobreviviendo no si 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 ahí va no otra vez no Dios no la cucha de tu hermana hay uno está tiempo abajo de cozo boludo ¿donde? 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 ¡uh! todo a laudio no no está te lo mereces jajajajaja dejamos a la hamburguesa boludo y a este ay Dios mío bueno yo juego la próxima y ya está eh si dale ya está ¿sabes? 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 ¡sabes! 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 topo ¡sabes! ¡sabes! ¡es! ¡no! 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 qué horrible f***** chiquanle chiquanle ¡no! topo sobo contra los dos no! no! ¡nú! ¡nú! Si los 2 son unos 2 random Me deje latear claramente Si ¿Qué está haciendo boludo? Levanta los bracitos, encima no murió Uh, ahora tiene que venir Ojalá ese fuese yo Esta es la ultima entonces definitiva Definitivísima, definitiva, la ultima Dale, ojalá que no hace el reing boludo Oh, puta madre Mirá, encima entró Mr. T, boludo Es verdad Para, 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 para Para, 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 para No, no Uy, sabes que puedo hacer, vení Vení, vos te venís conmigo Vos te venís conmigo Uh, aguanta Ahí está Por cago Por cago, boludo Si que te reviente la ruida, man Topo Topo Salí ahí, Topo Te va a llevar el cartel, Topo Te va a llevar el cartel mexicano, man Va a buscarlo, Topo, dale Dale, Topo La batalla genial Nos tenemos aquí con una victoria Eh, no sé Estás representado a una pandilla Creo que mi amigo está stuck Te vas a morir No, 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 no No, que fuck Bueno, ahí está Muchacho Esa fue la ultima Uno más Hasta que gane alguien de la pandilla Eh, hasta ahí, ahí, ahí Bueno Concha, dale Dale, uno más Oh, no, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que gane la pandilla, acepto Alan, boludo Él estiró Mr. T No Quiero hacer todo para que ganes a Tai Dos No entiendo nada Uh, uh, ¿viste lo que le trae? Para Tai, todos, para Tai, todos trabajamos para Tai Dale, dale Dale Chulas ¿todés como si ganan a llevar? No Toma 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 Puta que sentario No A la verga Tupo, dale Uh, dale, espérame, acá yo hago Dale, me estoy dando, me estoy dando Uh, dale, ahí La pelea, si la voy a hacer contadis, pero ahora no No, ¿como moriste? Dale Dale ¡No, boludo! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Dale, levantate, capo! ¡Vení a pelear! ¡Lo levantaba el otro! ¡No me pegue, boludo! ¡Yo te levanto! ¡Dale, dale! ¡A Mr. T y a la hamburguesa, mano! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Dale! ¡No, boludo! ¡Acá lo tiré! ¡Acá va! ¡Falta la hamburguesa! ¡A la hamburguesa! ¡A la hamburguesa! ¡A la hamburguesa! ¡No! ¡No! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡No, dale! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Me tira! ¡Hayas veces! solve, sankir... ¡En verdad 이�! ¡La hamburguesa, klaija! ¡A la ver orada! ¡Qué cac ¡JJJ! ¡Se le pasó a la hamburguesa ahí! ¡No! ¡No! ¡Sócamelo! ¡Sócamelo!!! ¡Te quiero agarrar! Es muy pesado por la hamburguesa Sí, viste, boludo Dale, vamos ¡Empújalo, empújalo! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Uno cada esquina! ¡Uno cada esquina! ¡Uno cada esquina! Ok ¡Tarararán! ¡Uno! ¡Espera, espera, espera! Antes de todo, antes de todo En el chat Team Alan, Team Alan Team Alan, Team Alan Dale, 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 ¡vamos! A ver, yo controlo, yo controlo Dale, vamos, 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 la piña, la piña Vamos, vamos, la piña Vamos, la piña ¿Qué vamos a dar? Al sí, el pelotudo A ver que lo voy a dar a los pies Diga, los dos, los dos, los dos Se me quedan tranquilos, me quedan tranquilos Yo soy el referee, yo soy el referee A ver si el primero Mara Godoy 1 Están todos votando TIE y Alan Uh, está peleado esto, eh Está peleado ¿Quién dice Team Alan? ¿Quién dice Team Alan? Ahí está, vamos a hacerlo llorar, hijo Team Alan Dale, vení ¡No! ¡Shadow quiz! ¡Shadow quiz! ¡Dale! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! ¡No! ¡Suéltamelo! ¡No, no lo brazando! ¡No! 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 ¡Me durmió! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Por qué a mí, boludo? Ahí va, ahí va... ¡No! ¡Ahí va! ¡Vení, vení, vení! ¡Sí! ¡No! ¡Peliala! ¡No! ¿Qué haces? ¡Pelotudo! ¡Son dos cornudos, boludo! ¡Mirá acá, topo de mierda! ¡Traicioneros de mierda! ¡No! ¡Tirá! 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 ¡No! ¡A mí no! ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí está lista! ¡Uf, la concha! ¡Aca, tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ay, Dios! ¡Agárralo de la cola! ¡Tirá la ti! ¡Tirá la! ¡No! ¡No! ¡Nonta! ¡Son una mierda! ¡son dos mierdas, boludo! ¡Tim topo! ¡Tim ala! ¡Tim topo! ¡Tim altify 4, boludo! ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo te trajeron a rodar? ¡Eso es una mierda! ¡Yo puedo agarrarme! ¡Dios, boludo! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Conches! ¡Ya, regatado por comentarios! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Campeón absoluto! ¡Anda a la mierda, boludo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tiro escape viejo! ¡Tiro escape! ¡Campeón absoluto! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Se corta acá! ¡Se corta acá! ¡Ahí está! ¡A la mierda! ¡Fuiste un malvenudo! Bueno, machocho. Voy a cortar el video acá si lo llegué a subir a YouTube porque es muy divertido. ¡Gracias por mirar! ¡Venganse a Twitch! ¡Héh! ¡Heh! ¡Ha! ¡Héh! ¡Achtá! ¡Nos vemos!